Desde que todo irá bien, que las flores volverán a crecer, donde ahora lloramos. Y el invierno llegó y él se fue, y cuentan que María sin él, no se mira en los arcos. Cada trece de mar son las diez, y ella espera verle otra vez, pero él se ha marchado. ¡Gracias! ¡Gracias!